Uh, 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 uh Partido con tu Uh, 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 uh Ah, 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 ah Partido con tu Uh, 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 ah, ah Perdón, recogí otra acción Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te hablé de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste, te mediste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Pero enamoralo, yo lo llevo en paso Por acá no vuelvanme a casa Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo paro por dos de veinti dos Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Dale despacio, ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botes por donde me ven, aquí me siento en rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Para mente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!